We are anonymous. We are legion. We do not forget. We do not forget. Expect us. We are anonymous. Que onda pichones, jajaja xdxd esto es another pump show jajaja, que pendejos. Ya, ya. Que pedo pichones, estamos comenzando con la nueva pump show, como estas? Como estas Agato? Chido. Osea siempre y que... Dime que le pregunto como estas? Chido. Chido. Todo lo que tienes que decir otra vez? Chido. Que triste. Y bueno, les traemos muchas cosas chicos, les traemos una entrevista. Esta vez nos fuimos hasta Guamantla. El buen Maiden. Y también les traemos... A ver, el oke moco otra vez. Como era? El oke moco? Órrela! Que feo! Y chicos, esta es la entrevista con Maiden, así que Zagato... Órrela! Te mentiro. Te quiero ver. Eso se grabó hoy. Que pedo puleros, estamos aquí con Maiden de nuevo, porque no nos hemos ido. Y vamos a hacerles una entrevista, y vamos a hacerle las preguntas más incómodas, las 7 preguntas más incómodas. Número 7. Número 7. ¿Cuánto tiempo llevas jugando? ¿Cuánto tiempo llevas jugando? ¿Años? 10 años. Bueno, conociendo a la máquina. Jugando así seguido. Imposter! Ay, ya te puse lo peor! ¿Viste eso? Lo grabaste? Sí, todo está ahí. Bueno, ya. Este... Eh... ¿Qué estábamos? Ah, si llevas 10 años jugando, 10? 10 conociendo a la máquina, como 86, 5, jugando. ¿De hielo? De hielo. Entrenando acá por los mejores. ¿Alguien te enseñó a jugar? Sí. Mi hermano. Hermano. Este... ¿Qué es el hielo? ¿Cómo comenzó el sueño? Yo vine. ¡Ah! Él empezó a jugar, lleno de calor, y... ¿Y vamos a estar jugando? ¿En qué versión le empezó a jugar? Mmm... Parece que estaba la... 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 No sé, güey. Yo no sé, apenas en la prank. Era la cena. No. Pero antes, ¿no? ¡Exit! 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 ¡Exitos! ¡Exitos! ¡Exitos de los 80! La... Pero la americana... ¿Jugás un ratito? No, no, güey. No, no, güey. No, no, güey. Acá estoy al ratón. Yo jugué acá estoy al ratón, güey. Ya tenía yo un exedor a la foto. Sí, yo también. La prex. ¿La prex? Te tocó pink. Bueno, el Red Star. No, no, no. No, no. No, mames. No, mames. Esta cosa trae mucho la droga. Ni serie ni las juega, ¿no? No, verdad. No te alcanza el tiempo porque ya sacaron otras, güey. Y este... A ver. Dinos. Cuéntanos tú. Deja de ver mi pene. Cuéntanos un logro, güey. Un logro muy cabrón que tuviese tenido para ti. Ha sido una experiencia muy chingona. Graduarse. A ver. No. Pues en lo personal yo creo sí. No. El logro en la compra. Sí, pendejo. No, pues... No, pues... No, pues... No, pues fíjate. No, pues en esos tiempos, en los tiempos de Absolut, pues decías... Las pinches dolas bien cabrales. Y pues eran dolas de que no ibas. Decías no ibas a pasar. Ajá. Después llega la fiesta. O... La fiesta de ex con... La... La... La cumplir. Y ya... Sí, ya. La retiro. Y pues ya como por mi pasatiempo, ya empiezo a pasar todas las pinches dolas. No, así. Sí. S dorada. Ah. Doble S dorada. Doble S dorada. Ese arco iris. Bueno, yo veo un pecho. Mar Belus. Mar Belus, ¿no? Puro olla. Pues... Yo creo que tienes un pecho. Que ya tras las pinches dolas, ¿no? Todas las pinches dolas. Estuviste en el Nacional pasado, ¿verdad? ¿Qué tal? Cuéntanos. ¿Qué tanto fue? Pues... Pasaste. Pasaste en la ronda. Ah, pasaste. Eso sí es un gran logro. También. Porque yo conozco por ahí un pinche. Este... Me fui de Toluca. Me fui de Toluca. Me fui a correr a la montaña. Al pinche Malinche. Pinche Malinche. No. Yo conozco un güey por ahí. Que no... Del pendejo no pasó. De la segunda ronda. Culero. Mándale saludos al Ángel. A mí no, güey. Y este... No, a ti no al otro. Al de Toluca. Sí. Ah, Jiren. Y si pasó la segunda ronda. Pero está en la final, ¿no? Sí. ¿Y qué fue la segunda ronda? Antes. Pero... 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 No servía la máquina. Es tablero culero. Ah, ¿está feo el tablero? Estaba en los nacionales. No, estaba. Habla. Habla local. ¿Cuál es el local? Eso sí. Eso sí. No, pues, porque... Si nos llega a haber algún... Por líder. Es como... Es como todo. La primera vez. No, pero... No, pero... Estás consciente que... En un nivel nacional. Sí debería servir muy bien la fuerza. Estamos de acuerdo. Que no puedes echar al azar así. Si vas a mandar a un representante mundial. Eso sí está de la verga. Y si líderes no manen. Póngate las pilas en eso. Muy bien. Los líderes no manen. Mientas en las pilas. Sí. Al punto del ronda. No, no. No, pues, esto es... Oídos guamantes en cuenta. Hay que estar conscientes que también llegan a fallar. Porque sea como sea, no quieres que falle y falle. Todo el mundo está pagado. El club no falla. Es perfecta. Es perfecta. El club es perfecta. Joder. No, no, no. Sí, ahorita tiene razón. Pero sí, sí te dijo. Y fíjense. Y bueno, los nacionales están chidos. Bueno, hasta ahorita ya llevo dos. Ah, lleva dos. Mira, otro logro. Tres palomitas para ahí. Lleva dos nacionales. Ya estás autógrafos, güey. No, nunca ha llegado un güey como yo. Dicen, te damos un autógrafo, güey. O una entrevista. O una acogida. Una acogida. Dame tu amor. Algo, ¿no? Sí. Sí, se han llegado, dicen. Ha llegado, güey. Ha caído mi cuerpo, pero... No, pues... Está chido, la neta. Se siente bien, ¿no? Es que... Primero no te conoces, güey. Depende de dinero. Por ahí te vas a conocer como el Pantos. Pantos, ¿viste este video, güey? Perdóname. Jajaja. Sí, güey. Bueno, algún consejillo, güey. Ya nos vamos, porque no tengo todo el protodía, ¿verdad? Ya veo. ¿Por qué llegan en el... Maneras de incomodado. La pregunta de Miguel. A ver, dales un consejillo ahí a los nuevos morros. Ya sabes que siempre hay pedo con los nuevos morros. Entonces yo les pido acá a los... A los old school que digan un buen consejo. Porque... No, no me creen los morros. Que les echen ganas. A ver, dales un consejo. Mándales un beso. No sé, algo, güey. Pues... A todos los old school. No. Ni old school. Old school. Ya, retírense. Ya, güey. No mames. Ya, güey. Y old school. Siempre ganan los... Sarabias. Y besen, güey. La verga. No, pues... Mándales un mensaje al grupo. Mándales un mensaje al grupo. Mándales un mensaje al grupo. Ya, ya estuvo, güey. Ya, dedícate a tus chavos, güey. Ya. Tienes la cabeza. Y deja ese desmarro. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Para todas las new school que pues... Es que antes cero tropezos. Sí. La neta no tropezos. La neta no tropezos. O sea, era de que... Toda la banda se juntaba. O sea, no era de que... No era tanto competitivo. Era más... Era más... O sea, se tomaba la punta como más competitivo. O sea, era... Es un juego, niño. Digo, chicos. Babies. Niño, perro. Niño, perro, trapado, culero, ah. Este... No, no. Es un juego, güey. La neta... Imagínate, vas a desperdicir tu vida solo por jugar. Y al rato un día... ¿Qué vamos a hacer? ¡No! ¡Es el futuro! ¡Ah! Pero... Pues la neta échale ganas. Échale desmadre. La neta... Puedes ganar. Puedes perder. Y eso siempre va a pasar. Entonces... Mejor muy bien, lances. No sé güey. Siempre pierdo. Siempre pierdo, pero... Puta. Estoy bien feliz. Palabras inmortales del Javi. Palabras inmortales. Nunca trates de ser el mejor. Confórmate con ser bueno. No. La verga. No me gustó su consejo. Páralo, güey. En un pinche cuadro y lo pones en plástico. Listo. Listo. Distorsiona su cara, güey. Pateado. Pues eso fue todo, chicos. Aquí... Para que conozcan a... A Maiden. Yes. Eh... 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 Maiden. Eh... Eh... Esa vez va a aparecer su Facebook. Aquí, en su cara. Aquí. Porque no quiero que lo vean más. Joder. Y... Pues agréguenlo. Es un pedo, la neta. Y cuando vengan a Guamantla, ya saben a quién dirigirse. Ese güey, la neta, se rifa. Por arreta. Por amor, pedo. Y... Todo lo que ustedes gusten. También lo recomiendo, Maiden. Jajaja. También lo recomiendo. Esa es más mal. Jajaja. 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 Eso más me mola. Es muy lento. Te mola. Te mola. Es lo que más me mola. Es lo que más me mola. De venir a Guamantla. Maiden. Bueno. Bueno, chicos. Eso fue todo. Nos vamos a vestir desde nuevo con Jacobo. Jajaja. Jajaja. Ya se murió. Ya se murió. Desde el cementerio en vivo. Desde el cementerio en vivo. Nos vamos para allá. Y allá nos vemos, chicos. Hasta nuevo. Adiós. Adiós. Tenemos asistente técnico. Y toda la protección por si llega a haber algún pedo. Y bueno, pichones. Hoy no va a haber top. Hoy Mediogüe va a hacer un top de canciones. Así que ahí les va un poco de mame. De mame pumper. Así es. Y para esto traje a una amiga querida. Sí que sí. Ahí viene. Ahí viene. Me la tengo con ellas para que venga a dar el mame. Hola pichones. ¿Ves? Yo soy la amiga de René. Y. Te voy a presentar esta sección. De. Las cosas que odiaban las mujeres pompers. Así que. Sagato. Córmelo. Una de las cosas que las mujeres odiaban en la pomp. Es que no sepan que canción escoger. Estas y fascinaban personas. Te dejaron. Estos sonidos. Niños. ¡Cámara, cabrón! ¿Qué es eso, qué? Otra cosa que le hago a las mujeres es que nuestros novios nos estén aliando mientras jugamos. ¡Ay, estoy aquí, mi amor! ¡Ya, cabrón! Otra cosa que súper odiamos las mujeres es que sean tan cerdos y les copan el tapete. ¡Pincho cerno! Otra cosa que odiamos las mujeres es que los novios no nos dejan jugar y nada más nos estén pebreando. Otra cosa que odiamos las mujeres es que cuando queramos jugar con ustedes jueguen doble. y bueno, pichones, eso fue todo. Y bueno, pichones, eso fue todo. Y bueno, pichones, eso fue todo. Por este video, por espendejadas, como siempre. ¡Horrible! Pero antes de irnos, viene la recomendación, la recomendación de páginas. Así es, primero, la de mi buen amigo que me dio una lanota para ponerlo acá, el Rey Hunter. métanse a su página y ahí pide a ver uno que otro video. No tan perro como tan, pichones, güey. Tiene sexo, ¿eh? Tiene porno, tiene brazers. Oh, sí. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Tiene brazers. Tiene... este... Bang Bros. No me pregunten cómo me hice esas páginas. No lo sé. Y... Y también les recomendamos la página de El Niño Perro. Así es. Para los que quieran ver que te colga este morro. ¡Chao! Ahí estás mandando unos saludos. El Niño Perro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y este... Pues, métanse a ver sus scores. Entonces, su pelo. Y... Aquí también... Ah, les vamos a recomendar la página del Güero. Así es, la página del Güero. México. No hay tanto mame ahorita. Creo que el mame ahorita está en Pío México. Que también se va a presupuesto de riesgo. Ahorita está... Mi madre. Están como Pumpencio. Están como Pumpencio. Están inteligentes como Pumpencio. No se meten a Pío México. Y denle like a esta página. ¡Ja, ja, ja! Y... Y por último. Ya saben. La... La página. Pumperot Virtual Challengers. Sí, 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 sí. Salpa. Esa. Y... Denle like también. Si quieren echar esas restas. Ahorita creo que están donde performan. Y también este... Felicidades a Ana Manzano que se ganó el cuadro. Gigante. ¡Uh! ¡Uh! ¡Aplausos! Felicidades. Felicidades que se ganó el cuadrote grandote. Y pues esperen más promociones ahí en el grupo que ya viene Reyes, chicos. Así que... Nos vemos el sábado. El sábado ahí en el Mercado Hidalgo. Torneo. Rosca de Reyes. Hasta si me cayeron los chulis. ¡Ja, ja, ja! 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 Pues bueno, chicos. Eso fue todo. Y nos vemos para la próxima. No se les olvide compartirnos. Y... ¡Medardo! ¡Ahora siempre! ¡Adiós, Agatha! ¡Correna!